Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la edición 2022 de la Feria Plastimagen y sobre todo bienvenidos al stand del mundo Engel. Mi nombre es Fulvio Menconi y soy el responsable de la unidad de negocio de Empaque y Médico para Engel de México. Tengo el gusto de presentar a ustedes esta celda de integración médica en una máquina E-Victory de 80 toneladas con una unidad de inyección servoeléctrica. Como ustedes saben perfectamente, es la más capaz del mercado, la más precisa con una repetitividad invidiable. Estamos presentando un ciclo de 7 segundos con un peso del disparo total de poliestireno de 1.2 gramos. Cada cavidad de las 16 tiene un peso de 0.08 gramos. Como podrán ver en este porta agujas de la industria médica, es retirado del molde mediante nuestro Viper 6 y fue llevado a un cilindro de inocuidad cada uno de los porta agujas. En este ciclo de 7 segundos es el más capaz del mercado, la más estable. Y esta máquina E-Victory Tybarless, uno de los productos estrellas que tenemos, cuenta con todas nuestras soluciones integrales y digitales de la industria 4.0 como son nuestros IQ Weight Control, IQ Clamp Control y Connect 24. Es un gusto tenerlos en esta feria y no duden en pasar a visitarnos para resolver todas sus inquietudes y darle la solución técnica que se merece. Bienvenidos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy Oliver Oviedo, gerente regional de ventas de Engel de México. Estamos presentando en Engel, una máquina de modelo Engel Duo de 350 toneladas. Esta máquina está inyectando una aplicación especial. Tenemos dos sistemas. Primero es un sistema de alimentación de foil, el cual estamos precalentando para poder inyectar una superficie de un acabado especial. Es un modelo de sobreinyección. Posteriormente también tenemos un sistema de inyección de Musel, es gas asistido, en el cual estamos reduciendo el peso de la pieza y estamos también mejorando lo que es el tiempo de inyección. Si gustan pasar a conocer la máquina, son bienvenidos. ¡Gracias!